Cine en las montañas, Festival Internacional Salento Quindío, Taller de Formación de Cine Accesible 2018 La Mirada del Río En algún lugar de la montaña En una finca, un hombre rastrilla el café y una mujer barre. ¡Ah! ¡Qué rico que haga Tacolarcito a ver si me seca este cafecito para allá o para el pueblo! ¡Qué bueno! Ojalá sí, mijo, porque este calorcito le ayuda si se seca ligero el cafecito y si vendemos alguito. Sí, mija. Mija, llame a Heriberto para que bote la basura en el río. ¿Será que sí va? ¡Claro! Pues en el río, en el río eso se va a ir para abajo. ¡Heriberto! ¡Heriberto! ¡Ya oí, doña María! ¡Va aquí en el café! ¡Está lo que es un cafecito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por qué! A ver si botamos una basura en el río. Si la tira, porfa. ¡Sí, ya subo! Bueno, mi gente, como pueden ver, el campo, la diferencia entre el campo y la ciudad, el sonido de los pájaros, del bosque, del río. ¡Don Juan, compadrito, ¿cómo has estado? ¡Don Ramiro, eh! Milagro de tenerlo por acá. Pues milagro de siempre mío, ¿y tú cómo me le has ido? Muy bien, gracias a Dios. Aquí aguantando solecito, pero ahí vamos. Bueno, me alegra. Aquí le presento a una gentecita que vino de la ciudad a conocer el pueblito. ¡Ah, encantado! ¡Mucho gusto! ¡Don Juan, para servirles! ¡Claro! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Bien! ¡Ve, aquí les presento a mi mujer! ¡Ah, mucho gusto! ¡Para servirles! ¡Yo soy María! ¡El gusto es nuestro! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Juliana! ¡Ah, encantado! ¡Don Juan, ¿cómo está? ¡Doña María! ¡Por acá visitándolos! ¡Bien, bien, mi señora! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias por tan bonitas cosas que tienen! ¡Sí, esto por aquí es muy lindo! ¡Amañador, sano, libre de contaminación auditiva desde la ciudad! ¡Se escucha muy agradable, muy tranquilo! ¡Qué belleza, qué elegancia el campo! ¡Sí, esto es muy lindo acá! ¡Para que sigan visitándonos! ¡Buenos días! ¡Mi nombre es Alfredo! ¡Muy buenos días, don Alfredo! ¡Bien, gracias a Dios! ¡Encantado, don Alfredo! ¡Por aquí viviendo este bello paisaje! ¡Sí, don Alfredo! ¡Esto es para que se enamoren del campo también ustedes! ¡Vean lo limpio y todo! ¡Bueno, compadrito, nosotros seguimos con el recorrido, que ojalá pueda vender el cabecito y Dios me lo bendiga! ¡Amén, amén, don Rambino! ¡Que siga viniendo! ¡Adiós, don Alfredo! ¡Vean qué no siente! ¡¿Será?! ¡Sí! ¡Va, vaya, mejora, Alberto! ¡Para que haya otra basura ligera! ¡Listo, ya, ya! ¡Ya lo llamo! ¡Señora Benedita, señora! Sí, Heriberto, mira, haz un favor y tiras toda la basura del río. No, doña María, qué pena con usted, pero yo no puedo hacer eso. Mire que la semana pasada, don Ricardo, el vecino allá abajo, lo encontraron botando la basura del río. Llegó la policía ambiental y le colocaba una multa muy dura. Según lo que yo escuché y la charla que me dieron la semana pasada, cuando yo fui de un día que... Usted me mandó para el pueblo, ¿se acuerda? Sí. Usted me mandó para el pueblo. Yo era una charla sobre eso, que hay que cuidar el medio ambiente y los ríos. Y el que vean, botando la basura del río, viene una multa muy, muy berraca. Y ustedes, pues, le colocan la multa a ustedes y me los cuentan a mí de mi sueldito. Y no, no, doña María, ¿sabe qué? Yo tengo mi obligación, tengo mis hijos y yo no puedo darme el gusto de perder mi trabajito. No, 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 Heriberto, no, no, ven. Tíralo, tíralo, que eso se los lleva al río, eso no pasa nada, nadie te va a ver. Vos miras para arriba y para abajo ves y lo tiras. Ahí te lo dejo porque yo estoy muy ocupado y les estoy preparando la comida. Uf, qué calor que está haciendo. Hombre, Heriberto, que me la botamos de esa basura, hombre, no pelees con los patrones, que la coloquita aquí está buena, hombre. Camina, camina, botamos de esa basura, yo te colaboro, vamos. Está bien, Leonidas, vamos a irme a acompañar. Ojalá, pues, ya de un lado. Listo, hágale. Bueno, y continuando con nuestro recorrido, podemos sentir, ver y escuchar la naturaleza. Como por ejemplo, ¿qué escuchan a su lado derecho? El río. El río. Exacto. Un sonido, como una hermosa melodía, extendiéndose por un largo, largo recorrido, el cual debemos cuidar. ¿Ustedes no notaron como un olorcito extraño en la casa de Don Juan? Sí, había algo raro allá. Cierto, un olorcito como rarito. Seguro alguna cáscara de café podría. Pero bueno, sigamos con nuestro recorrido. Bueno, ahora llegamos a la Bocatón. Aquí es donde el agua llega y es distribuida en toda la región. Agua la cual ustedes beben, con la cual lavan su ropa y hacen sus comidas. Claro, claro, obvio. Eso es lógico. Venga, venga, pasen por el verde. ¿Qué escucharon? ¿Qué? Una voz. ¿De qué habla usted? ¿Se enloqueció o qué? ¿Está loco o qué? Usted es muy bebedor definitivamente. Venga, venga, conozcan la verdad. ¿Cuál verdad? Usted está loco. Usted se enloqueció. Se la rumó verde. Definitivamente hay que llevarlo para el manito. ¿La verdad? Bueno, ahora crucemos el puente y conoceremos la vereda palestina. Síganme, por favor. Las cuatro personas cruzan un puente metálico sobre el río. Un hombre con una túnica. Soy el espíritu del río. He perdido mi belleza. He perdido mi limpieza. Ya no veo mi reflejo. Algo está pasando. No soy el mismo. Necesito su ayuda, por favor. Una mujer viste un atuendo luminoso. Soy la guardiana del agua. Todo ha cambiado. Son ellos, ellos mismos los que están contaminando. Son ellos, ellos mismos. Compadrito, compadrito. ¿Qué pasa, don Ramírez? ¿Cómo así que arrojando la basura al río, compadre? ¿Cómo se le ocurre? Aquí no es. Nos acabamos de dar cuenta allí abajo que está arrojando la basura al río, compadre. No, no, eso no es así. Hay que cuidar la naturaleza. Acuérdese, no se contradiga en su opinión y en su pensamiento. Hay que cuidar el agua. No, eso el río de Lleva, eso ahí para abajo y listo. Pero nos contaminamos. Ya, ya, tranquilísese, mijo, ya. Don Juan, yo le dije a usted que esta basura no se podía tirar al río. Acuérdese, sin agua no somos nadie. ¿Entiende? Disculpenos, disculpenos. ¿Sí entiende, compadre? Sí, sí, compadre, tienes razón. Bueno, compadre, ojalá esto le sirva de lección. Disculpese de corazón que, compadre, tienes la razón. Sí, sí, está bien, nos lo volvemos a hacer, pues, por acá. Bueno, compadre, creeré en su palabra. Que me le vaya muy bien y hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Que mírano, que mírano, que mírano. El espíritu del río y la guardiana del agua están juntos. Se miran y sonríen. Créditos. Actuaron. John Mario Marín, como Juan. Jessica Viviana Londoño, como María. Jorge Mario Guerrero, como Edilberto. Olmedo Guerrero, como Leonidas. Julián Andrés García, como Ramiro. Luis Fernando Escobar, como Alfredo. Luz Nelly Merchan Caicedo, como Margara. Paola Andrea Jiménez, como Juliana. Jonathan Vázquez, como Espíritu del Río. Andrea Orozco Escárraga, como Guardiana del Agua. Sonido. Cristian Camilo, Orozco Escárraga. Talleristas. Alexander Ruiz Morales, Álvaro Aldana Barón, María José Aldana Flores, Luisa María Hurtado Leal. Voz, audiodescripción, Laura García. Agradecimientos. Teatrín Campestre, La Loca Compañía. Familia Villegas. Finca Villa Paola. Vereda Lagrado. Cine Mandante. Organizan Festival Internacional de Cine en las Montañas, Silvia Llorente, Juan Francisco Bautista Gómez, Agua, Naturaleza y Cine 2018. Cine en las Montañas, Festival Internacional Salento Quindío.